Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos invitado, invitado de lujo, este escritor. Ahí lo tenéis. Fernando Alonso y Frías con nosotros esta tarde. Bienvenidos. ¡Arrancamos! Y estamos de vuelta. Muy buenas tardes. Antes de nada, buenas tardes, Fernando. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis. Pues yo particularmente estoy súper contento por volver a hacer directos y además con un amigo, compañero de letras tan especial como Fernando, que hace tiempo que queríamos hacer este directo, pero es que al final la vida se nos va complicando un poquitín y bueno, hemos encontrado una fecha. No es la fecha habitual en la que solemos hacer directos, que es la segunda semana de mes, pero bueno, también nos vale el primer martes del mes. Tampoco vamos a ser quisquillosos. Vamos a dar la bienvenida a la gente que se va conectando. Vemos que ya nos hay gente por ahí. Carlos Manuel, muy buenas. Estamos emitiendo en directo en Facebook, en Instagram y en YouTube. Sed todos bienvenidos porque hoy es una tarde especial en la que vamos a hablar de literatura, de mucho thriller, de proyectos que vienen, sobre todo proyectos que vienen. Y bueno, yo voy a aprovechar que está aquí mi buen amigo Fernando, porque aparte buen escritorio es un gran amigo, que sabe mucho de literatura y te lo digo yo. Tampoco tanto, tampoco tanto. Bastante. Aprendiendo. Bueno, y tengo, o sea, y te iba a decir, tengo muestra de ello, lo puedo demostrar. Así que nada, vamos a arrancar y antes de nada, pues bueno, Fernando, un alicantino apasionado de la escritura. Cuéntanos un poquitín desde cuándo estás metido en lo que es este arte, si te parece. Sí, pues yo empecé, conservo cosas escritas ya con cierta seriedad, digamos, desde los seis años. O sea, que imagínate, yo ya jugaba a hacer mis propios relatos, mis propias novelas, mis propias recopias, claro, a esas edades y tal. Y bueno, he estado, he picado un poco en todas las salsas, he hecho cine, he hecho música también, he tocado varios géneros, guión cinematográfico, poesía, relato. Y, pero ahora estoy sobre todo más volcado en el tema de novelas. Novelas, novelas de thriller, que es lo que, bueno, lo que estoy ahora más centrado sobre todo. Novelas de thriller, que, bueno, yo las conozco bastante bien de momento lo que has publicado hasta ahora y tengo que decir que tiene una calidad exquisita y lo digo así con las palabras grandes. Lo primero que leí de Fernando fue esta novela, Servidumbre, que de hecho compartimos muchas charlas antes de ser publicada. Está escrita con un mimo increíble, pero increíble, es un thriller psicológico y que es la primera entrega de una serie que, bueno, que acaba de ver la segunda novela de la serie y está en puertas de salir la tercera, que Fernando ha querido hacer una oferta especial durante unos días para todos los que lo conozcáis por primera vez. Esta novela está a 0,99 céntimos ahora mismo en Amazon. Voy a poner el enlace, quien quiera puede entrar y es una lectura de esas que seguro que os va a quedar. Si quieres, hablarnos un poquitín del proyecto Servidumbre, Fernando. Bueno, pues la verdad es que el proyecto nació en su día como un proyecto cinematográfico. Yo venía a hacer mi primer largometraje, quería hacer el segundo y, bueno, escribí esta servidumbre, esta novela Servidumbre que has enseñado, la escribí, pero en principio como un guión cinematográfico, ¿vale? Rodé lo que se llama un teaser, lo que es un vídeo de unos cinco minutos para, bueno, buscar financiación, para presentarlo a las productoras y demás para ver si... Y la verdad es que el mundo del cine, bueno, esto es largo y complicado de explicar, pero el mundo del cine es muy complicado, es muy costoso, cuesta mucho en conseguir, pues, financiación, conseguir apoyos. Y por el camino, que esto se hizo largo y tal, por el camino, pues, se me ocurrió y dije, joder, es que a veces, por desgracia, muchas veces los guiones se quedan en un cajón. A mí me ha pasado, algunos los he podido rodar, pero otros se han quedado en un cajón y ahí es una pena porque esa historia ahí se queda, no sale a ningún sitio. Y entonces me daba pena que Servidumbre, pues, pudiera pasar esto, ¿no? Entonces dije, bueno, independientemente de que por el proyecto cinematográfico, ahí sigue, ¿no? Todavía no, yo no he renunciado a que eso se lleve adelante. Pero paralelamente a eso dije, ostras, si escribo la, hago la versión novela, digamos, ¿no? Entonces pensé que iba a ser más sencillo, me resultó complicado porque nunca lo había hecho y me resultó bastante más complicado porque tuve que hacerlo, adecuar lo que es la narrativa, la técnica, el estilo, el formato sobre todo, ampliarlo porque se me quedaba corto y entonces me dio la oportunidad de ampliar ciertos capítulos, ciertas escenas, ciertos personajes secundarios, eso fue lo que más disfruté, que le di más vida, por así decirlo. Y, bueno, y al final salió la novela esa que tienes en las manos, al final salió. Y después de salir la novela, pues, decidí hacer una segunda y una tercera parte, aunque las novelas son autoconclusivas todas, ¿eh? El que no quiera seguir o el que no le apetezca o lo quieras dejar para más adelante o algo, pues, tienen finales cerrados, pero hay una continuidad, hay una segunda parte y una tercera para el que quiera saber más, ahí está lo que es la trilogía de la servidumbre. La segunda parte, que si me permites la enseño también, que está por aquí, esta es la segunda parte que salió en el mes de mayo, Servidumbre Orígenes, que ya está a la venta desde mayo, y ahora el 2 de noviembre está previsto, ya está en preventa, en Amazon, en digital ya, en la preventa, para el 2 de noviembre saldrá en digital y en papel, la tercera y última parte de la trilogía, ahí las estamos viendo, que se llama Servidumbre el legado, que sería la tercera parte. Aquí en esta lámina está cambiado el orden, sí, lo siento. Bueno, no pasa nada. Para la segunda, la primera, la tercera. La culpa es mía, ¿no? Pero no altera el producto, ¿no? ¿Qué decías? Exacto. Sí, bueno, a ver, yo no sé si tú, pero yo lo aconsejo leerlas en orden. Leerla en orden, leerla en orden, sí, sí. La encasillamos dentro de un filo psicológico, a mí me llama mucho la atención la temática que toca, un personaje principal con una fuerza increíble, como es Gina, y bueno, un texto ágil, dinámico, con un lenguaje muy cuidado, que se hace ameno. Háblanos un poquitín de esta novela, Fernando. Bueno, pues si quieres, cuento un poquito la sinopsis, ¿vale? Para que la gente se haga la idea de lo que va, porque estamos hablando mucho de ella y todavía no hemos dicho básicamente, entonces, bueno, lo que es la primera novela arranca con, tenemos a Diego, que es el coprotagonista, que es un hombre, como yo digo, un hombre gris, de mediana edad, 45 años, que va un día a trabajar, es oficinista, va un día a trabajar en su coche, montado y tal, y de repente, de repente, le cae encima del capó de su coche un suicida que se ha tirado de un viaducto, le cae encima del capó del coche. El hombre, pues, se lleva tremendo susto, como es lógico, pero vamos, la cosa va más, porque cuando descubre la identidad del cadáver, descubre que es un antiguo amigo suyo que se llama Gastón, Gastón Barrios, que era un amigo suyo de la universidad, hace más de 20 años que no se veían, pero eran amigos íntimos, y, claro, no sabía, hacía 20 años que no sabía nada de él y, de repente, se lo encuentra en estas circunstancias, entonces, bueno, se queda, lógicamente, muy afectado y, entonces, intenta tirar un poquito del hilo, va al entierro y demás y, entonces, descubre que esta mujer que vemos aquí en la portada, esta enigmática fotógrafa, que es la que tú has mencionado, que se llama Gina, pues, era, digamos, la pareja de Gastón y, entonces, bueno, la conoce, es una mujer muy atractiva y muy atrayente, una mujer, digamos, sin filtros. La conoce, habla con ella y ella le invita a su estudio fotográfico a formar parte de un grupo que tiene montado, y dice, ¿pero un grupo de qué? Pues, un grupo, digamos, que hacen sesiones, pero no sesiones de fotos, sino sesiones en las que la gente habla, ¿no? Y habla, sobre todo, de cuestiones relacionadas con el sexo, con el sexo sin tabúes. Ahí no hay tapujos, no hay tabúes, no hay represiones, no hay nada, ¿no? Entonces, él llega a ese círculo, hay chicos y chicas allí y todos están, digamos, intentando hacer puntos para lograr la servidumbre de Gina, para que ella los elija. Y ahí, pues, ella les manda encomiendas a todos los que están ahí como deberes, como en el cole, ¿no? Para realizar en casa, todos relacionados con temáticas sexuales, algunas, bueno, más subidas de tono que otras. Y, bueno, pues, él se siente atraído por eso, aunque lo deja todo, lo deja, deja su trabajo, deja su pareja, lo deja todo, porque se vuelca de cabeza para seguir los pasos del amigo y descubrir qué es lo que le ha pasado, porque, claro, el amigo se ha suicidado y no sabe por qué, pero él sospecha que todo, el haberse metido en ese mundo con Gina, las sesiones, el grupo y todo, que eso le debe haber afectado de alguna manera. Y entra en lo que es el mundo del BDSM. El BDSM es, para si alguien no conoce lo que significan las siglas, significa bondad, sadomaso, etcétera. Y, bueno, Gina se vale de ciertas técnicas fotográficas y de ciertas técnicas de BDSM para lograr la sumisión mental y física y el sometimiento de la gente que está ahí en los grupos. Y Diego se va metiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y, bueno, puntos, puntos, puntos suspensivos, ¿no? Que ya hemos contado bastante. No hemos hecho mucho spoiler, ¿eh? Pero a partir de ahí van pasando muchas más cosas, van apareciendo muchos personajes secundarios. Diego se va metiendo en la boca del lobo, sabiendo que está pisando terreno pantanoso, pero aún así es tanta la atracción que siente, tanto morbo, tanto el querer saber también qué le pasó al amigo, que aún sabiendo que, digo, que tiene peligro, incluso peligro por su integridad física y su, incluso el bienestar de su salud psicológica, pues él sigue y sigue y sigue y, bueno, las personas que lo quieren, su novia Sara o su exnovia, su amiga Emma, etcétera, intentan hacer por ayudarle, por salvarle, etcétera. Y hay un tiro ya floja, un tiro ya floja. Y, bueno, y pasan muchas, muchas cosas muy interesantes, de misterio, suspense y demás. Hay, bueno, no digo lo que hay, pero hay también algunas escenas un poquito subiditas de tono, porque el tema sexual está ahí, el tema BDSM está ahí. Y he intentado que no sea, que no sea, tocarlo de una manera, digamos, elegante, que no caer en la faciedad o en la vulgaridad, pero también hay que tener en cuenta que Gina es un personaje, pues eso, como he dicho, sin filtros, potente y, claro, tampoco puedes ponerte a recatarte cuando el personaje no lo es, ¿no? Exacto. Es una novela más 18, ¿vale? Pero creo que, aunque se dicen cosas fuertes y potentes, pero creo que en ningún momento resulta desagradable. Aún así es muy interesante, yo creo, sobre todo, que cuando tienen las escenas o los capítulos de las sesiones, que son unas cuantas, pues ahí se dicen una serie de cosas y también se plantean preguntas que dan o cuestiones que dan que pensar sobre la sociedad, sobre el sexo y en general, ¿no? Y esta mujer, Gina, la verdad es que le gusta llevarlo todo a su terreno y manipular, es muy maquiavélica y muy manipuladora. Pero es verdad que te da que pensar algunas de las cosas que dice, que dice, ostras, esto si no lo dijera ella y si no lo estuviera diciendo con la intención que lo está diciendo, que es para manipularles a todos porque esta mujer no hay por dónde cogerla, pero en el fondo, en el fondo, si quitáramos y obviáramos todo esto, en el fondo tiene hasta razón en lo que dice y me da que pensar, ¿no? Y ese trasfondo, ese sustrato que hay ahí debajo, también está en la novela y también se pueden hacer dobles lecturas que creo que le aportan más interés aún a lo que puede ser un mero thriller de misterio, de suspense, como lo es también. Sí, hay toda una temática que en un principio puede ser que el lector la afronte y le crea una pequeña incomodidad, ¿no? A mí me pasó a lo mejor los primeros capítulos que, ostras, ¿dónde me estoy metiendo? Pero es que, o sea, es algo que existe, algo que está a la orden del día, pero es que lo curioso es lo que dice Fernando, es todos los temas que hay detrás de fondo. Todas esas preguntas que tú mismo te estás haciendo leyendo esa novela, luego la fortaleza de ese personaje, yo es que no recuerdo haber leído una novela con un personaje, con ese, iba a decir carisma, pero es que tiene una potencia, suelta las cosas como la suelta, y luego cómo reaccionan los que están alrededor, ¿no? De qué manera los imanta, ¿no? Entonces, es una lectura, y luego se hace muy ágil, no es una lectura complicada con grandes descripciones, es muy completa. Yo la verdad es que, bueno, he dejado ahí el enlace, quienes leís en digital, ya lo hemos comentado, está ahora mismo, me lo voy a poner aquí en el resto, es la primera novela de la serie, ahora vamos a continuar hablando de la serie, de la serie está a un precio de regalo, súper aconsejada de leerla. Vamos a aprovechar y damos las buenas tardes a los que vais entrando, mira, pero aquí por Facebook tenemos a Corleón Manuel, Ufijo, Carlos, muy buenas, a Silvia María, María Rosa, a Miriam, querida Miriam, muy buenas tardes, Maica, se están uniendo por Instagram también bastante gente, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y ahora me apetece preguntarte por la segunda novela. He de admitir que me falta poco para terminarla, pero que, vamos, que el ritmo, la trama, y los líos siguen la esencia de la primera y está muy bien, es esta que es, Seis de Hombre, Orígenes, que se publicó ahora en el mes de mayo, si mal no recuerdo, ¿no, Fernando? Sí, a principios de mayo se publicó. Pues sí, la verdad es que, en principio no tenía pensado hacer una segunda parte, por eso el final de la primera, aunque es un poquito así abierto, pero está totalmente cerrado y concluido, pero daba la opción a continuar. Y después de darle muchas vueltas, y como tú decías, sobre todo yo mismo caí subyugado o atraído por el carisma de un personaje como Gina, pues al final decidí continuar y sobre todo, pues eso, indagar en los orígenes de ella, de Gina, de dónde viene, de dónde le viene, bueno, todo lo que tiene, esos poderes, ese carisma, esa atracción de dónde le viene, cuál es su historia, ¿no? Que en la primera, pues, intuye una serie de cosas, pero no se llega a concretar. Entonces en la segunda sí que se dan muchas respuestas que en la primera, pues, a lo mejor no hay. La segunda es una novela bastante, un poquito más larga. Y, bueno, yo creo que la, yo siempre digo, aunque no soy yo a lo mejor quién tiene que decir esto, pero cuando me preguntan por la trilogía, yo digo, mira, la primera novela, esto es como el menú de degustación, de un restaurante, ¿no? La primera novela son los entremeses, el plato, el aperitivo, el entrante, ¿no? La segunda novela es el plato fuerte, la carne y el pescado, el plato fuerte. Y la tercera es el postre, la tarta y la guinda, el pastel, ya para que, digamos, si sirve la analogía literario barra gastronómica, sería un poco así. Servidumbre sigue con todo, Orígenes, Servidumbre, Orígenes, se sitúa un año después de lo que ocurre del final de la primera y, como digo, pues recupera unos de los personajes y algunos personajes nuevos también se incluyen. Y, bueno, ¿qué pasó con todos estos? Incluido Gina, ¿no? Un año después, ¿qué ha sido de ellos? ¿Y cuál es el origen de Gina? ¿De dónde le viene todo lo que le viene? Y entender todo un poquito mejor. Y ese es el origen de la segunda parte, que creo que a todo el que le gustó la primera creo que le va a gustar la segunda mucho más, incluso que la primera, porque entronca, expande y desarrolla todo lo que se expone y lo que se deja, las bases, digamos, que se cimentan en esa primera parte de la historia que se cuenta en la primera. A mí me ha gustado mucho de esta segunda parte el dinamismo que tiene, porque constantemente están cambiando de escenario. Al final es una pequeña trama detectivesca, porque empiezan a buscar respuestas. Yo, Fernando, voy a parar un momentín para hablar de tus libros, porque los espectadores estarán preguntando si el fondo que hay detrás de ti es real o no. Todavía no lo han preguntado. Lo voy a poner en grande, ¿vale? Te voy a poner en grande. Venga, exacto. Me voy a hacer la prueba de que sí que es real. Cojo una y la acerco. Es real, no es croma, ni es un fondo de estos que hay. Es el salón de mi casa, es una esquina que tengo dedicada a mi colección, en este caso, de películas en DVD. Y tengo también, lo que pasa es que en la cámara no sale, pero ahí tengo los libros, en el otro lado tengo los discos, en fin, estas son las películas en Blu-ray. Ahora estoy aumentando ya en el formato Blu-ray, que es mucho mejor que el DVD. Pero estas son mis pelis en DVD y he querido hacer lo que es la grabación, el directo aquí en este rinconcito de la casa, pues porque, no sé, queda estar muy bien, estar ahí arropado de fondo. Además, muchos de los vídeos de mi canal de YouTube los intento hacer también aquí, con este fondo y tal. Y aprovecho para hablar de las películas, a veces, ¿no? Pues esta película te la saco y la pongo, siempre reivindico, yo reivindico el formato físico, de las películas, los libros, independientemente de que luego puedas adquirir los libros en digital o de que puedas ver las películas en una plataforma, ¿no? Pero el hecho de tener la colección en formato físico o tenerla como la has presentado tú, tener el libro autografiado por el autor, pues eso le da un valor añadido de poder tocarlo, el poder, ¿no? Que, como se ha hecho siempre, y, bueno, lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo tiene ahí una colección, se dedica a tener ahí, pues estos son años y años, cuidado que esto... Sí, 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 hombre. Aquí hay grandes ofertas también de películas, de estos los saldos que se han hecho de videoclubes que cierran y a un euro y cosas así, ahí me pongo yo, froto las manos, me pongo las botas y digo, bueno, mira, esta es mi oportunidad, ¿no? Yo soy mucho, sí. ¿Escribes ahí en el salón? ¿Tienes tu espacio? No, no, que va, que va, que va. No, aquí he montado, lo que pasa es que no se había tenido que hacer un montaje especial con el portátil, me lo he traído la cámara y tal. No, no escribo aquí. Suelo escribir en la habitación, tengo debajo de la ventana, tengo un escritorio. Lo que pasa es que ahora en verano es terrible porque da el sol, como está la ventana, da el sol y un calor tremendo, me pongo el ventilador y tal, pero tremendo. Y luego en la terraza también tengo un pequeño escritorio puesto para el portátil que ahí por las mañanas, algunas mañanas me he levantado a escribir ahí, pero como da la terraza, da una urbanización y ahora en verano está la gente en la piscina y todo, pues hay un montón de ruidos y yo soy de los que necesito escribir con mucho silencio. Hay gente que le guste, hay gente que se va a los bares a escribir, hay gente que ha invitado un parque o qué sé yo. Yo necesito un silencio total y además es que rindo, pero muchísimo más. Cuando he conseguido, que me cuesta mucho, pues es que hoy día es que hay ruidos, ruidos a todas horas, es terrible. Están también ahí en la habitación haciendo una obra ahí detrás y aunque cierren la ventana el taladro o el jardinero con el cortacésped y a las 11 de la mañana te pones a escribir o a leer. Y yo me desconcentro, me desconcentro mucho y no puedo. Otros igual si pueden, de hecho a otros les favorece, o escriben con música, yo no puedo tampoco. Si estoy con música, quiero oír la música y no estoy haciendo otra cosa. O sea, están lavando los platos o algo, una actividad así, pero están escribiendo, leyendo o estudiando o haciendo otra cosa que requiere un mínimo de concentración. Si estoy con música, estoy con música. No estoy con escribir y ya ni te cuento. Así que yo necesito unas condiciones un poquito especiales que no siempre consigo, que no siempre consigo, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. A mí me pasa igual, yo necesito silencio para escribir. Por eso, bueno, en casa... Tú eres mucho de bibliotecas, que te he visto. Sí, sí. A ver, a mí me gusta, en casa, en mi rincón, este es mi rincón, que de hecho, bueno, intento que no haya nada por el medio para no tener distracciones, pero sí de escribir por las mañanas, de a lo mejor ponerme a las cinco y media de la mañana, cuando está todo el mundo durmiendo, el teléfono ni suena ni tiene nada que te... Es muy buena ahora. Pero luego también me gusta el salir de esta zona y las bibliotecas es que es un refugio, es que me encanta. Yo te estoy viendo ahí, rodada de películas, y no se da un acompañamiento especial, a lo mejor es algo psicológico, es algo emocional, llámale romántico, de estar rodeado de cultura, de algo que te gusta, entonces yo en las bibliotecas a veces me marcho allí y también, como dices tú, rindo, pero hay compañeros que se ponen música, pero no música de esta de relajación, ponen heavy, ponen sonido electrónico y es que lo necesitan. Ostras. Bueno, pero oye, cada uno es cada cual, ¿no? Como dices la frase, cada uno es cada cual y si te funciona, pa'lante. Sí. Nos estaban diciendo aquí por Instagram que como libro en papel no hay nada. Sumo de esta opinión. Yo también. Tenemos de todo, tú también, ya lo sé. Mira, vamos a terminar de hablar de la trilogía de la servidumbre con lo que nos llega. Exacto, esa sería la tercera que esa todavía no está publicada, se va a lanzar el 2 de noviembre, está programada la fecha, que si no hay ningún cambio que en principio no creo que lo haya, el 2 de noviembre saldrá la venta tanto en físico, en papel como en digital. Está la preventa ya disponible, pues si alguien ya lo quiere adquirir y que no se le pase, pues ya lo puede hacer y esa sería la tercera parte del legado que se llama, que bueno, es que no quiero contar mucho de la tercera porque si la gente la está conociendo ahora la primera y la segunda, pero vamos, es una continuación de la tercera también, entronca en algunas cosas también con la primera y está muy ligada, de alguna manera termina de cerrar todo lo que quedaba por ver de las dos anteriores y remata y le da un final yo creo que muy, muy definitivo. Es verdad que el final de la segunda, me lo ha dicho mucha gente, el final de la segunda es muy potente y el de la tercera era un reto que estuviera a la altura del final de la segunda sobre todo teniendo en cuenta que es el final de trilogía ya definitivo del todo y ese sí que ha sido el mayor reto pero creo que creo que ha quedado bien y que aunque ahí todavía no tengo referencias porque como todavía no, desde lectores me refiero no tengo feedback porque todavía no ha salido a la venta por lo tanto ahí me estoy yo aventurando dando mi opinión y ya está. Pero vamos, yo creo que si te ha gustado la primera y la segunda pues la tercera tienes que meterle mano también y ver cómo acaba esto. Gina y compañía, las aventuras de Gina y compañía. Como comentabas antes un buen ratito en un restaurante si no acabas con el postre pues como que falta. Exacto, sí, te da esa sensación como que oye, has comido bien y tal pero el postre es lo que te deja como más satisfecho, no es la mayor, no es la comida más copiosa ni nada pero como que es el remate como yo digo la guinda, el pastel que te lo comes, no sean cuatro bocados pero te lo comes súper a gusto y dices, para rematar esto, café y luego ya café impuro, pues lo mismo. Nos confirmas que la trilogía termina aquí, ¿verdad? Sí, 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 punto y final. Yo creo que ya se estira el chicle bastante y yo siempre he querido hacer una trilogía, yo siempre he mirado con envidia trilogías literarias, trilogías cinematográficas, es verdad que algunas se van a tetralogías o a sagas más largas y bueno, no sé, todo tiene su encanto, ¿no? Al final estiras, estiras, pues puede ser, nunca se sabe pero en principio con el final además que le he dado a la segunda y sobre todo a la tercera yo creo que hasta aquí hemos llegado, yo además estoy ahora ya también escribiendo otras cosas con otros proyectos y es verdad que Gina y compañía, sobre todo Gina, pues me ha atraído mucho y he disfrutado mucho y me he metido mucho en el mundo del BDSM, por ejemplo, en la tercera, cosas que se me habían quedado digamos como más técnicas, más gente entendida del BDSM, pequeños detalles, ¿no? Que me ha dado tiempo a ir investigando durante la escritura de todas las demás novelas, pues cosas que se me habían quedado sin poner o pequeños detallitos que pues lo he incluido en la tercera me ha dado pie porque además ahí se narra un poquito más dentro de lo que es el día a día de un club de BDSM y tal, entonces pues por ejemplo el que entienda más de ese tema o los que haya leído las otras dos y que todavía le queden cosas por entre comillas aprender, pues verá que en la tercera hay más cosas también, en algunos aspectos dentro del mundo del BDSM y demás, pero siempre cosas puntuales, ¿sabes? Es una ambientación, cosas circunstanciales, la novela tiene ritmo propio, tiene pálpito y va por el que le quiera sacar o el que quiere coger gusto por ese lado, pues bien y el que lo quiera entender como un thriller al uso con esa ambientación y nada más, pues también lo va a disfrutar así, así que creo que puede llegar a un público generalista sin ningún tipo de problema. La trilogía de la servidumbre que es la que Fernando se presenta como autor de novela de Chile, de novela negra, esta es la primera, tengo la suerte, soy un suertudo de tener aquí este pedazo de dedicatoria que me lo guardo para mí, hecha con muchísimo cariño, lo sé, y los amantes del libro físico también como comentaba nuestra lectora en Instagram, él lo puede conseguir también en físico, hay varias formas, si quieres comentarlo, Fernando. Sí, bueno, está en la primera novela, es la que acabas de enseñar, Servidumbre, Deja un nuevo tu voluntad, está en Amazon, en formato e-book digital, en formato físico, en papel, pero también se puede adquirir en cualquier librería, si alguien no es de Amazon o quiere comprarla en, pues eso, en Casa del Libro, en FNAC, en Corte Inglés o en cualquier librería de barrio, como yo digo, pues la puede pedir y se la traen al mismo precio o si me la quieren pedir a mí, me quieren contactar a través de mis redes sociales, yo tengo un pago por Bizum, tengo página web propia, en fin, me lo pueden pedir a mí también por si la quieren autografiada con un marca páginas de regalo y tal, pues también puedes. Tiene la pequeña diferencia de que, a ver, como tú has dicho, sí, eso es el marca páginas, tiene la pequeña diferencia de que va con Solapas, la versión de Amazon no lleva Solapas y está así, ¿no? Entonces, bueno, pues si te apetece comprar en librerías o comprar la dedicada al autor con autografiada y con las Solapas, pues el precio es el mismo o casi el mismo, ¿no? Y si lo quieres en ese formato, es decir, que hay para elegir, si lo quieres de una manera o de otra, pues, pues, para gustos colores, a gusto del consumidor que se dice, pues, nunca mejor dicho. Tenemos todavía que hablar de los proyectos que vienen, pero yo antes quiero contar un secreto a los lectores que nos están viendo ahora mismo, a los que verán esta grabación en diferido, sé que muchos de ellos pues son lectores que han leído novelas mías y quiero que sepáis que Fernando ha puesto, te va a decir mano de obra en ello bastante, ha puesto todo su corazón en ayudarme, ha sido en las últimas seis novelas, si no calculo mal, desde el testimonio hasta las cinco del espectador de Escudero, ha sido lector cero, después de terminar la novela, la ha leído, me ha ayudado, me ha dado a sus impresiones valiosas, valiosísimas y parte de la calidad que final que han tenido esas novelas y que vosotros habéis disfrutado es gracias a compañeros que forman el equipo, pero Fernando es una pieza que bueno, yo cada vez que dice, ya me la he leído, digo, madre mía, a ver, y bueno, tenemos unas charlas por WhatsApp o incluso llamadas a veces increíbles, quiero agradecerte públicamente con el cariño con el que lo haces y nada, que es una gran persona y un gran escritor y yo os animo a todos a que deis una oportunidad a sus novelas. No te voy a preguntar por la mía porque... No, yo, abundando en lo que has dicho, para mí es un placer formar parte de tu equipo y que le ha acabado una pequeña parte pues que... Muchos detalles, mucho detalles. Sí, pequeños detalles de cosas que lo que hace un lector cero, porque yo creo que todo esto surgió a raíz de anteriores novelas tuyas que yo te daba mi opinión pero a posterior y cuando ya estaban publicadas, entonces tú en algún momento dijiste, coño, pues dame la opinión antes porque así puedo cambiar y rectificar cosas porque si ya está publicada como que no. Y empezamos así, empezamos así y bueno, y ha sido toda, fue el testimonio, es verdad, y luego toda la saga que ya son cinco de la inspectora de la inspectora Escudero. Además, como a ti te gusta que eso que te... Además, tú es que a veces me aprietas y todo, no te muerdas la lengua, atízame fuerte y a mí me da algunas cositas, ¿no? Es decir, porque siempre la opinión de uno sabes que es subjetiva, ¿no? Como es lógico y normal y que... Pero es eso, tú confrontas opinión y no solo la mía y lo que te digan gente que mira con lupa y que es muy puntillosa y demás, pues claro, eso a ti te sirve y al final la novela pues en función de nosotros te vamos diciendo cosas, las que te digo yo y las que te dicen los demás y tú te vas quedando con lo que te parece bien. Hay cosas muy obvias, cosas que tú mismo las habías visto y esas son las que yo creo las que más te gustan en el sentido de yo tenía aquí la duda, yo lo he visto y tú sin yo decirte nada... A ver si alguien me lo dice. Aquí hay algo, aquí este clavo hay que sacarlo, hay que volverlo a clavar, hay que hacer algo. Ahí es cuando... Cosas así, ¿no? Y luego pequeños detalles o grandes detalles, opiniones, a veces las que... Tengo que decir que yo también los libros tuyos, claro, luego no los leo ya acabados. No sabes si te he hecho caso o no. Tú me vas diciendo, pero claro, son tantas cosas porque es verdad que son pequeños detalles pero sumados son muchas cosas y yo me leo el libro pues en bruto, claro, en una primera versión inicial, un borrador casi, digamos, un borrador muy evolucionado pero un borrador y luego de lo que sale, de todo lo que se cambia, de la corrección profesional, de los otros lectores y de los cambios que tú decides introducir a posteriori, pues yo todo eso ya no lo veo porque no me las he vuelto a leer y aunque me las volví a leer a lo mejor tampoco me acuerdo con detalle de alguna cosa en concreto igual sí, pero claro, tampoco te vas a... Así que bueno, pues yo los leo en ese estado, pero bueno, se trata de eso, forma parte del proceso y la verdad es que yo te lo he dicho, creo que más te lo dije en el último libro también, que para mí también es un aprendizaje porque yo también, el hacer esto, el obligarme a hacer esto de alguna manera, porque yo en las novelas todo el mundo cuando estás leyendo cualquier cosa pues lo vas haciendo que sea anotaciones mentales, ay mira esto, esto sí, esto no, esto tal, esto qué bien, esto qué mal, aquí hay un fallo, tal, pero no te pones así un poco en profundidad como si alguien no te lo pide, como es el caso este que nos ocupa, la de tus novelas, ¿no? Y el hacerlo, el tener que hacerlo y el... a mí me ha servido para también crecer como lector, como escritor y formar parte de todo este proceso, yo te ayudo, me dices, tú me ayudas, pero es que me está ayudando a mí también, así que aquí, lo que te digo, es genial porque nos ayudamos todos, que es de lo que se trata, mejoramos todos, nos ayudamos todos, nos lo pasamos bien y de esto se trata y es una labor que además que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie y redunda y mucho en la calidad final del libro, del producto final, vamos a decir, hablando en términos de marketing, pero del libro, del acabado, del estilo, de todo, un pequeño detalle, a lo mejor es insignificante, pero la suma de muchos pequeños detalles sí que tienen un peso muy importante, así que, genial. Quiero mandar un saludo también a Miriam Román que sé que está aquí, por lo menos nos has hablado al principio, que también es, ya no es lectora, cero, Miriam lee el texto cuando ya está terminado, dos semanas antes de publicarse, porque también tiene un ojo bastante crítico para desgratas, para pequeños detalles, para cositas que se nos escapan a todos, y bueno, también llevamos ya, no sé si son dos o tres novelas que también me he hecho un cable, hola Miriam, que nos saluda a todos, muchísimas gracias también por estar ahí, es un encanto y la verdad es que da gusto colaborar contigo. Hablando del lector cero, yo también he sido lector cero en la novela de Fernando. Ay, sí, es verdad. Es verdad. Y Fernando tiene proyectos, ojo, proyectos muy chulos, está trabajando muchísimo, está ahí donde lo ves, es un currante y lleva mucho trabajo y yo creo que más pronto que tarde va a reventar, ¿vale? Lo vais a ver mucho. Y hay varios proyectos, cuéntanos hasta donde tú quieras, pero yo sé que he leído una novela independiente que me encantó. Esa, esa será la novela que sacaremos a la venta el año que viene. Se puede decir el título, se llama La mayor mentira del mundo, es un libro potente, es la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Ah, pues eso es lo que hay que, lo que no sabemos, ¿no? Habrá que ver. Y esa novela que tú leíste, ese borrador, que estaba bastante evolucionado, pero lo leíste en esa versión. Y, bueno, ahora cuando ya esté la trilogía de la servidumbre, este año esté ya a la venta toda y demás, pues ya a partir de eso, del 2025, para enero o así, ya me pondré con la mayor mentira del mundo, que es una novela ambientada en Alicante, que es la primera que he escrito ambientada en Alicante, en diferentes zonas, incluso en la isla de Tabarca, también un par de capítulos, y mi idea es acudir a los sitios, digamos, in situ, reescribir los capítulos in situ, de alguna forma, porque he tirado todo, digamos, de cabeza, de memoria, para, bueno, porque además creo que empecé a escribirlo en las épocas de la pandemia, o después, no sé, de esto que estábamos en casa y no nos podíamos mover mucho, y ahora, pues para reescribir o para retocar o para, pues, qué mejor manera, que ya está casi todo hecho, pero llegar in situ a los sitios, porque estás aquí en Alicante, es en la ciudad, que queda un poco más lejos Tabarca, tienes que coger el barco e ir allí y aprovechar, hacer unas fotos y aprovechar, y documentar un poco todo el proceso. Bueno, y tomarse un caldero, y tomarse allí, aclarar, aprovechar el día es largo, aprovechar el tiempo para todo. Y esa es la idea, es reescribir un poquito, desarrollar un poquito más todas esas partes para terminar de afinar lo que es la ambientación, pasarlo por corrección profesional, que por corrección profesional no ha pasado todavía, que sí que ha pasado por lector cero profesional, aparte de ti, también por lector cero profesional que hizo un informe de lectura y todo, eso sí que lo tengo. Y una vez que tenga eso, pues ya promo, marketing y a la venta, y haremos presentación en Alicante, física y todo, que hace tiempo que no hago y tengo ganas también, las firmas y todo lo que conlleva. Y eso es un poco la idea para el 2025. Y después de eso, ya tengo preparada otra trilogía, otra trilogía de la cual ya he escrito dos borradores. Y de la que yo todavía no sé nada. Y de la que tú no sabes nada, pero sabrás, sabrás, ya te contaré. Pero sí, ya he escrito los dos primeros borradores, es verdad que está, todavía no los ha leído nadie, eso sí que no se ha leído nadie, ni lector cero, ni lector menos cero, ni nada de nada, no los ha leído nadie más que yo. Y una tercera que todavía está por escribir, pero que ya está perfectamente planificada, que es ponerse y ala. Y esa es la que sí que quiero, es cada una está ambientada en un lugar diferente, que no es Alicante. Y esa sí que quiero también viajar a esos sitios, diferentes geografías de España, viajar a esos sitios, porque también las has escrito tirando de cabeza, digamos, y bueno, y de vídeos, y de, en fin, ahora con internet pues hay recursos, ¿no? Pero aparte de lo que ya está escrito, que es mucho, pero me gustaría, igual que en la otra que he comentado, pues terminar de afinar y terminar de ambientar, pues visitando el lugar para darle pues ese toque final, imprenarle de mayor autenticidad, ¿no? Que yo creo que... Y además son sitios algunos muy bonitos, de senderos, vías verdes y tal, que merecen la pena. Es un viaje, de hecho, el próximo viaje que voy a hacer va a ser ahí, es un viaje de placer, pero al mismo tiempo también es de trabajo. Entonces, bueno, es un viaje como otro cualquiera, vas a disfrutar, pero a mí también me sirve para trabajar y para terminar de documentarme. Así que aprovechamos siempre, hay que aprovechar. O sea, tú también haces muchos viajes y sabes que aprovechas cuando has ido allá a Valladolid, a Asturias, cuando haces viajes de placer con la familia y tal, pero también aprovechas para lo tuyo, ¿eh? Aprovechas para lo tuyo, así que siempre, es siempre trabajando continuamente, haciendo todo suma al proyecto, a la sacra. y ahora pasa lo siguiente, oye, ¿podemos ir a tal sitio y que se te ha perdido a ti en tal sitio? No, porque es bonito, la gente dice que está bien. Sí, 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 Yo igual, yo lo vendo igual, mira, vacaciones en tal sitio, ah, qué bien, qué chulo, qué bonito. Si tú supieras cuál es la intención verdadera que llevo. El tema está, en cuanto quieran mientarlas en el extranjero, que ahí ya me va a tocar pelearlo más todavía, pero bueno, sí, es bonito el escribir, yo sé que tú disfrutas del proceso, lo disfrutas mucho, de hecho, bueno, cuando te pones a escribir, rindes muchísimo, porque es que además es que te pones y no paras, eres una máquina de rendir, de hecho, tú no, eres muy eficiente escribiendo. Bueno, no sé yo qué decirte, cuando, sí que es verdad que las últimas novelas he cogido ya un método a raíz precisamente de servidumbre de orígenes, antes era más anárquico, porque estaba más acostumbrado a escribir guión cinematográfico, que eso va pues por otros derroteros, vamos a decir, la novela requiere, pues tú lo sabes, más disciplina y sobre todo, la clave es el trabajo diario, todos los días mil palabras mínimo, ya está, así de fácil, en dos meses te has hecho una novela de 60 mil palabras, pero todos los días, incluyendo sábados y domingos, todos los días, para mí son unas dos horas, unas dos horas, a veces es más, a veces es menos y normalmente no haces mil, siempre haces un poquito más, pues va sumando, mil doscientos, mil trescientos, hay días que lo petas y haces dos mil y pico, tres mil, pues oye, pues sumas, en vez de dos meses, al final lo acabas en mes y medio, pero es como estudiar para un examen, es todos los días, todos los días, todos los días, porque si no, como falles o como te lo dejes a medias y tal, le pierdes el hilo y volver a retomar es muy, muy complicado, entonces cuando te pones a hacer un manuscrito, a hacer una novela, es mejor decir, venga, tengo un mes y medio, pues ese mes y medio, a tope, lo tengo, sí, pues venga, todos los días, de tal hora a tal hora, dos horas y pam, 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 sí que es verdad que me he hecho escritor de mapa, ya antes era más escritor de brújula, un poco, bueno, me gustaba, no te digo la improvisación, pero sí que tenía un esquema y a partir de ahí me gustaba que dejarme llevar, que me meciera, el viento y las olas me mecieran a su merced, es que eres poeta también, no lo hemos dicho, salía, salía fácil, salía fácil, pero luego la verdad es que los thrillers luego son intrincados y te toca ir para atrás, es que esto tal, esto cual, entonces es mejor, además pierdes mucho tiempo luego, yo prefiero hacer una guía, una guía mucho más completa, tengo el libro prácticamente planificado desde el principio, luego añades cosas y luego suprimes cosas que te das cuenta que hay alguna rota, pero el 90% más de la novela lo tienes estructurado y es casi como un trabajo, pierde un poco de romanticismo, pierde un poco de, caes un poco en la rutina de venga, ¿qué toca hoy? Escribir tal, tal, hacen esto, esto, lo otro. Si lo quieres ver así, pues sí, un poquito, pero es más profesional y desde luego más eficiente tú hablas de la eficiencia, pues así es como se consigue la eficiencia, porque lo demás, muy bonito, muy romántico, musas, muy poético, muy tal, que también hay de eso, pero si quieres sacarte una novela 60 o 70 mil palabras o te escriben mil mil y pico palabras todos los días dos horas o no hay tu tía y para que broten y que sea aquello que tenga una coherencia, tenga una calidad y demás y que la trama esté bien urdida y más una novela como esta, un thriller que hay ahí 20 mil cosas para que todo cuadre bien, pues tiene que haber habido un trabajo previo de documentación, de preparación, trabajar lo que es la trama, la estructura, los personajes, los perfiles, por supuesto la documentación, es verdad que documentarse de alguna cosita técnica o lo que sea lo puedes dejar para más adelante, puedes tener una idea general y luego ya cuando escribas sobre el tema en concreto profundizas un poquito más o lo que sea o consultas a algún experto o te lo dejas ahí, bueno, eso sí, pero todo lo demás a saco paco y es trabajo como cualquier otro oficio, es trabajo, tiene un componente artístico que es creativo que es evidente, pero tiene mucho de curro, de currar, currar de pico y pala, de pico y pala, así que es todo lo otro, pero las musas y tal, de todo lo que tú quieras, pero el pico y pala como en cualquier otro oficio, también, también, sobre todo si quieres sacar una novela como esa, o una novela de 400 páginas, con una coherencia, con una estructura bien hilada y que la gente lo lee y diga, ah, esto está bien y tal, pues eso es fruto de mucho trabajo, no solo es fruto de la inspiración, también, lógicamente, de inspiración hay, si no hubiera de eso, si no hubiera de eso, pero hay mucho trabajo, y eso hay que decirlo, me estoy estudiando en esto porque creo que a lo mejor es una parte menos conocida de los escritores, que parece que todo muy bonito, todo, que la inspiración te viene del cielo y lo que sale en las películas, o a lo mejor lo que nos han acostumbrado a ver o a creer, pero el trabajo de un escritor, de esto es como, no te digo un trabajo de oficina de 8 a 3, porque no son tantas horas, pero eso, dos horas bien aprovechadas, eficientes, para rendir, y bien enfiladas, bien encaminadas, te pueden llegar, con una continuidad, todo bien llevado, pues al final te consigues la novela, que es el objetivo, tan fácil como eso. Yo tengo curiosidad, ¿hoy has escrito? No. Ah, te hemos pillado. No, ahora no estoy en proceso, ahora estoy retocando, estoy retocando, estoy reescribiendo, porque hace poco que hice estas que comentaba, los borradores de la nueva trilogía, y ahora no estoy en proceso, en ese proceso de todos los días mil palabras, no estoy en ese, y de momento no voy a estar, ahora estoy reescribiendo, estoy trabajando, pues fíjate, hace un par de días, subí a Amazon, la servidumbre del legado, subí, aunque está en la biblioteca, no está disponible para el público, pero sí que subí el manuscrito, que yo me encargo también de la maquetación, no soy maquetador profesional, ni muchísimo menos, pero yo he maquetado el libro, yo he hecho las portadas, igual que las haces tú, y bueno, te ahorras, no solo te ahorras un dinero, sino que conoces también el oficio, ese trabajo, y no dependes de terceras personas, que te lo hacen, o no te lo hacen, y luego te dan un archivo incompleto, y luego para retocar una palabra, una tilde, una errata que has visto, te toca mover cielo y tierra, te toca pedirles otra vez, que te lo hagan, por favor, presupuesto, esto y lo otro, y para los autores autopublicados, como somos tú y yo, para tener eso, autonomía total, pues tienes que saber manejarte, no solo en el arte de escribir, sino también en el arte de la maquetación, de las portadas, de, aunque no sea un nivel súper, súper, pero sí lo suficiente, como para tu poder, desenvolverte, y hacer la maquetación de tu novela, la maquetación de tu ebook, que es lo siguiente, ya has subido el libro en papel, maquetado, ya está disponible, si se oliera a la venta mañana, que no va a ser, pero bueno, ya está ahí, ese trabajo ya está hecho, y ahora lo siguiente, cuando pueda, que ahora llevo unos días de un poco lío, pero en cuanto me pueda poner los próximos días, es para maquetar el libro en ebook, hacer el archivo ebook, que yo lo hago con la herramienta que te da el propio Kindle, que está muy bien, es muy intuitiva, pero hay que echarle también trabajo, hay que echarle sus horas, y eso es lo siguiente, tener también el libro, para que no me pille el toro, que aunque todavía quedan dos meses para el día de la venta, pero me quiero ir de viaje en octubre, a ver si al final me puedo ir al sitio este que he comentado, de la próxima novela y demás, pues eso, al final son días que se pierden, y luego me pille el toro, y está la fecha de la venta puesta, y quiero dejarlo hecho, quedarme yo más tranquilo, dejarlo ya hecho, toda esa parte de la maquetación, digital, papel, dejarlo ya hecho, y en esas estoy ahora, completando la maquetación, y las, quiero mandar también en imprenta, una tirada pequeñita aunque sea, pero mandar en imprenta para hacerla con solapas, es otra maquetación, otra portada, solapas añadidas y tal, y hay que cuadrarlas, el otro día subiendo la portada al Amazon, no me cuadraba las dimensiones, el tamaño, pero por qué, si lo había hecho con el tamaño igual, no, pues como siete o ocho veces, siete o ocho veces tuve que subir el formato PDF, cambiarle el modo de color, el no sé qué y tal, y te vuelves loco, y yo, madre mía, y esto cómo se hacía, porque el Photoshop también me lo han cambiado, la versión era la más antigua, pero era la que yo me manejaba, era tengo una nueva súper chula, pero no sabía dónde estaban las cosas, y para cambiar un tamaño de imagen, me llevó pues casi dos horas, y hasta subir siete versiones distintas de la portada, hasta que quedara la que se cortaba, no sé qué, no era el tamaño, en fin, pequeñas historias ya digo, que son un poco, pues eso, en fin, ahora lo cuento así con una sonrisa en la cara, pero me puedo garantizar que me he desesperado, y decía, pero ¿por qué? ¿por qué? Dios mío, si esto no tenía ya hecho. Y luego pasa que el ordenador falla y pierdes todo, eso también te pasó también. Me ha pasado hace cosa de mes y medio, se me metió un virus terrible en el ordenador, que me hizo perder todos los archivos que tenía, afortunadamente contaba con una copia de seguridad, no de todo, no de todo, pero de bastantes cosas, sobre todo de las novelas, y bueno, fotos y vídeos personales, y de mi hijo, y tal, cosas que le tengo mucho aprecio, y que son toda una vida ahí, todos los años de trabajo, casi todo lo he podido recuperar, con, ya digo, a base de copias de seguridad, que tengo que seguir haciendo, voy a tener que comprar un ordenador nuevo, un montón de cosas, eso también me ha retrasado muchísimo, y hay cosas que he perdido, que no se van a recuperar, pero, de momento no las, pero bueno, es que sí, cosas que pasan, claro, que les pasa a cualquiera, pero es que el ordenador no es herramienta de trabajo, y si no hubiera tenido esas copias de seguridad, ahora mismo estaría tirándome de los pelos, y dándome cabezazos contra la pared, porque la pérdida hubiera sido, pues imagínate, años y años de trabajos, no solo de novelas, sino de un montón de cosas más, muchas cosas, pero bueno, esto ahora lo que haré, será hacer más copias de seguridad, extremar precauciones, otro ordenador para trabajar, yo tengo tres ordenadores para trabajar, cada cosa que trabajo en un sitio diferente, y tener así, más seguridad, discos duros externos, más copias, más copias cada mes, de todo, en fin, porque lo que me ha pasado, me habían pasado cosas a mí con la informática, pero esto, pero mira, todo es experiencia, y de esto también se aprende, de esto también se aprende, así que aún dando gracias, de que casi todo, y lo más importante, aún se ha podido salvar, así que he tenido suerte, dentro de la desgracia. Mucha, mucha, sí, porque yo recuerdo hablar contigo, la desesperación, y si desesperación es la palabra, sí, terrible. Bueno, estos vídeos, estos encuentros, estas entrevistas, sirven, las utilizamos principalmente para humanizar, lo que hacemos, para que, acercar el trabajo que hacemos los escritores independientes, a vosotros, a los lectores, para tener ese contacto, estamos a punto de terminar, os animo, si queréis hacer alguna pregunta, a ponerla en, en, en los comentarios, y estaremos encantados de, de resolverla, saludamos a, a gente que nos ha saludado, a Sabina, a Miguel Ángel, nos, por Instagram también Ángeles, nos decía que, que nos había conocido a los dos, en FNAC de Murcia, a cada uno por separado, sí, claro, qué bueno. Y bueno, ahí ven, bastantes, bastantes comentarios, sobre lo que, lo que hemos, lo que hemos dicho, y, y en fin, eh, a ver si, si alguien se anima, y si no, pues bueno, vamos, vamos a ir, cerrando, el, vamos a volver a poner aquí, para terminar, la, la, la promo, de esa primera novela, Servidumbre, de Fernando Alonso y Frías, que la tiene rebajada, a un precio especial, durante unos días, y que, yo os animo a aprovecharlo, aprovecharlo y leerla, porque, eh, vale muchísimo la pena, y, mira, nos están aquí saludando, mira, Carlos Manuel, Fernando, te acabas de ganar un nodo lector, muchas gracias, gracias por, por vuestro tiempo, dice Maica, y, y, y bueno, mientras, van poniendo algún comentario, Fernando y yo, nos veremos dentro de poquito, porque tenemos que, que hacer un, un traspase de, de cromos. Un encuentro físico, los virtuales están muy bien, pero los físicos están bien, entre otras cosas, porque eso, porque hay que pasarse, hacer traspase de cromos, como tú dices, las, los libros en físico y tal, y, tiene que ser en mano, como, como has hecho siempre. En mano, sí. Sí, en mano. Me vas a, a permitir, nada, un minutito, Fernando, para comentar a, a la gente que, que este mismo sábado sale, la novela, El ladrón de cuerpos, esta novela de, en la que, bueno, llevo trabajando bastante tiempo, que Fernando ha contribuido, como, como lector cero, que tengo copias, que quien quiera copias, las puede pedir en, dentro de la página web, en el apartado tienda, o puede mandar un, un mensaje al whatsapp, que lo tenéis en las redes sociales, que ya hay lectores, que ya la tienen, y que, bueno, que estoy, con muchísimas ganas, mucha ilusión, de que, de que disfrutéis de, de esta novela, que está, está ambientada en Alicante, en la, en la ciudad de, de Fernando, y que, bueno, que, que la armamos un poquito en Alicante, y en el balneario. Que Fernando, le ha quedado ganas de ir al balneario. Sí. Estar tranquilo. Para estar tranquilo. Como en la novela. Qué buena falta nos la hace a todos. Yo de vez en cuando me escapo al balneario. Lo he comentado alguna vez. Sí, sí, me escapo un día, o, o, después de la pandemia me fui tres días. Allí a terminar una novela. Necesitaba, claro, tanto tiempo encerrado en casa. Y de vez en cuando, pues, hay que salir un poquito. Y, y una de las veces que estuve, dije, aquí tengo yo que ambientar algo. Y, pues, claro, pues, estaba ahí apuntado hasta que, hasta que surgió la, 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 la oportunidad. Eso es de formación profesional. Sí. Totalmente. Exacto. Vale, pues, nada, Fernando, vamos a poner aquí el, el punto, el punto y seguido, porque nos volveremos a ver en más ocasiones. De hecho, si queréis ver a, a, a Fernando y a mí en otro vídeo, si entráis en el canal de YouTube mío, hay un vídeo que me hizo en la presentación de la novela La Llama del Poder, que, de esto hace ya, por lo menos, cuatro años, creo que son, tres, cuatro años. Tenemos dos y del testimonio también. Del testimonio también hicimos. Sí, tenemos dos. La Llama del Poder, el testimonio, hicimos también presentación o entrevista o similar. También hicimos algo. Sí, bueno, en mi canal están también, en el tuyo están también, imagino. Ahí sí. Si nos queréis ver un poquito más jóvenes, hablando de novelas de Luis David, que eran presentación o entrevista, ahí, ahí están también, sí, sí. Sí, nos dice aquí Miriam que si nos vamos al balneario que nos vayamos sin Marta, que la lía. Claro, claro. Sin seguro. Muy bien, Fernando, un fuerte abrazo. Gracias por, por estar ahí siempre. Gracias a ti. Por la amistad, y por lo que toca, y por escribir también. Disfrutar de la, de la escritura y del trabajo de Fernando, que vale muchísimo la pena. Y, y nada, que nos vemos dentro de poquito. La semana que viene, si no pasa nada, a lo mejor hay un vídeo sorpresa, ya veremos. Y, y nada, estamos en contacto. Hasta la vista, Fernando. Gracias, buenas tardes a todos. Y nada, nos vemos, y nos leemos. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta luego.